Interesante amigos, en esta semana salió una publicación donde una científica ecuatoriana que estudió en Yachay, e incluso lo mencionan en una publicación de un medio de la derecha, una científica ecuatoriana, Daniela Arelabo, pasó de estudiar en un colegio fiscal a reunirse con ganadores del premio Nobel en Alemania. Bien, la ingeniera en nanotecnología fue la primera ecuatoriana en ser elegida para ir a la sexta décima tercera reunión de lebrados con el premio Nobel. Desde Yachay salió esta científica. ¿Qué hicieron con esa institución? Es la pregunta. Pues la dejaron que se caiga, la tienen abandonada, ya no le quieren dar presupuesto, porque claro, obviamente, les recordará, gobiernos neoliberales, para ello, lo peor que puede pasar es de que la gente, bajo recursos, pueda acceder a la educación, porque lo que ellos necesitan, específicamente, antes de ir al tema, amigos, es simplemente peones, carne de cañón para sus empresas, para bajarles los derechos laborales y que vivan con lo mínimo. Eso es lo que necesitan. O sea, y eso es porque quieren también otro periodo. Bueno, en el dato dice que Daniela Arevalo, ingeniera en nanotecnología, graduada en la Universidad de Yachay, y así hay algunos, ¿no? No solo ella, hay algunos potenciales que se le... Miren, cuando se le quiere dar importancia al sector, ¿no? De la educación pública. Hay mucho joven, mucho joven con mucho potencial, pero lo que les falta es el dinero. ¿Ok? Es lo que les falta para poder potenciar mucho de sus conocimientos. Como no hay, lo que se dedican es a otras actividades. Pero cuando existió un gobierno, el de la Revolución Ciudadano, que sí se preocupó por todos estos, digámoslo así, jóvenes con mucha capacidad intelectual, y no como ahora, se fugan muchos cerebros de nuestro país a otros lugares, a otros, a dejar sus conocimientos, sus talentos, o quién sabe, hacer otras actividades, y toda esa capacidad intelectual y de conocimiento se pierde. Porque así pasa, amigos, así pasa. Muchos jóvenes con mucha capacidad artística, científica, se pierden. Les toca hacer otras actividades, la vida les gana, y simplemente toda esa capacidad que se la pudo utilizar para el progreso en nuestro país, se queda, ¿no? Porque, como les digo, los gobiernos de derecha nunca les interesó. Ahora Yachay está, esta universidad, que era como que proyectada para ser una de las universidades científicas más potentes de nuestra región, abandonada. Desde que entró, moreno hasta el tiempo de la actualidad. Bueno, ahora sí, sin interrupciones, Daniela Arellano, ingeniera en nanotecnología, graduada en la Universidad de Yachay, Tex. Se enorgullece de sus orígenes. Su madre, su más grande apoyo, se dedica a quehaceres domésticos, y su padre es albañil. Ella acudió a un colegio fiscal, y sus intereses por la nanotecnología surgió del uso de que daba una profesora de la institución al único microscopio que tenía. Entre junio y julio pasado, Arellano asistió a la sextuagésima tercera reunión de logrados del premio Nobel, celebrada en Alemania. Se convirtió en la primera persona ecuatoriana en ser elegida para ir, además de la primera mujer también. Esta prestigiosa reunión congregó a más de 30 ganadores del Nobel y 600 de los científicos más jóvenes prometedores del mundo. Ya no fue elegida cuando todavía era alumna de pregrado, cuando la gran mayoría de jóvenes seleccionados ya cursaban maestrías o doctorados, dicen el dato. La reunión consistía en una serie de charlas, conferencias, reuniones, uno a uno, entre los jóvenes y los logrados, y caminatas con los científicos premiados también. Aquí podemos ver incluso en la imagen nuestra científica ecuatoriana con uno de los, también premiados con los premios Nobel. Muy bien. Uno de los recuerdos del viaje que más atesora Arellano fue la conversación que mantuvo con Kirstein Nocevoloch, el científico rubro británico, ruso-británico, que fue galardonado con el premio Nobel de física en 2010 por el descubrimiento de estudio de grafeno, material sobre el cual Arellano realizó su tesis. Grafeno, explica Arellano, tiene una variedad de aplicaciones como en las pantallas flexibles de celulares. La nanotecnología indica también que se trata de estudiar materiales muy pequeños y posiblemente modificarlos con equipos especiales para hacerlos más resistentes, por ejemplo. También interactué con Donna Strickland, física canadiense, y Annette Hulner, física francesa. Ellas nos comentaron el rol de la mujer en la ciencia y los desafíos que tuvieron especialmente el de ser mujeres científicas y madres a la vez, expresa Arellano, quien pronto viajará también a Europa para realizar su maestría dividida entre el Politécnico de Turín en Italia y la Universidad de Grenoble en Francia y la Escuela Politécnica Federal de Lausiana en Suiza. Aunque Arellano ha solicitado apoyo a las autoridades estatales para cubrir gastos como vuelos y matrículas que no están incluidos en la beca que le otorgó la Universidad de Grenoble, no ha tenido respuestas. Ustedes ven, a ellos no les interesa potenciar a nuestros científicos, a nuestro talento ecuatoriano que venga del sector público, obviamente. Pudo cubrir gastos de viaje a la reunión con los laborales mediante rifas. Los interesados en realizar también aportes para apoyar la educación en Europa pueden hacerlo mediante, hay un enlace ahí también de co-founding me también. Qué pena realmente que tengan que estar viviendo así nuestros potenciales. Imagínense, eso tendría que pasar incluso ya, tendría que hacer algo de segundo plano que ni siquiera se lo piense, pero tener que hacer rifas para ir a esto, que realmente qué vergüenza realmente que tengan que vivir así nuestros científicos. Y así cuantos, quedarán tal vez potenciar también sus talentos, pero no pueden hacerlo por la falta de inversión del Estado. Ha pedido apoyo del Estado, pero, dice aquí, nada, nada. Ok. No están incluidos, dice aquí, que le otorgó la Universidad de Grenoble, no ha tenido respuesta del Estado. Esos son los gobiernos de derecho. Además, algunas científicas más experimentadas que con ellas contaron sus problemas al postular a cargos, pues es común que no sean elegidas por no tener una familia o por la posibilidad de que tengan una. Por eso retrasaría una investigación, dice Rayana. Nuevamente, además, algunas científicas más experimentadas que ellas contaron sus problemas al postular a cargos. Pues es común que no sean elegidas por no tener una familia o por la posibilidad de que tengan una, pues eso retrasaría una investigación, dice Rayana. Las barreras estructurales, además de otros obstáculos que enfrentan las mujeres en distintos campos, fueron discutidos en el Foro Mujeres que Rompen Paradigmas, organizado también por Medio de Comunicación del Universo, este miércoles 28 de agosto. Durante la pandemia, Rayana inició un proyecto de educación científica para niños y jóvenes en Galapagos en distintos sectores de la sierra y de forma telemática para niños del resto de Latinoamérica, dice, amigos, así también la información. Bueno, esperemos de que algún otro gobierno que sí le interese realmente la juventud, sí le interese a nuestros cerebros, muy, digámoslo así, muy buenos y que tienen mucha capacidad, se interese por financiar o por apoyar a científicas como Rayana. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima.